El perdón es una de las cosas que parecen más difíciles en el mundo, porque es muy difícil perdonar a una persona que te ha agredido, una persona que te ha hecho mucho daño. Y es que el perdón no consiste en perdonar, como se está diciendo, ¿no? El perdón consiste en entender. ¿Qué tenemos que entender? Dos cosas fundamentales. Uno, que no entiendo. No entiendo por qué lo ha hecho. No entiendo por qué la otra persona ha tomado la decisión de hacer los actos que ha hecho, y más contra mí, o contra otra persona, ¿no? Entonces, como yo no entiendo las razones y no entiendo a la otra persona, ya que no estoy en sus zapatos, me es imposible juzgar algo que no entiendo. Y desde ese punto de vista, me es imposible no perdonar. Es decir, como no puedo juzgar si una cosa es buena o mala, y más aún, tampoco puedo juzgar o plantearme que si yo estuviese en su lugar, no habría hecho exactamente lo mismo. Cuando cambiamos las tornas y vemos el perdón desde este punto de vista, la única solución lógica es el perdón. Es decir, es fundamental perdonar a los demás, entendiendo que no eres quién para juzgarles, porque no entiendes su punto de vista y jamás lo entenderás. Esto abarca muchos ámbitos, ¿no? Desde los criminales hasta la gente que me ha hecho daño. Es decir, yo no puedo juzgar a nadie moralmente. Puedo juzgar sus actos. El hecho en sí está ahí y nadie lo puede cambiar, ¿no? El daño está hecho. ¿Pero yo puedo perdonar? Sí. ¿Por qué? Porque el perdón se basa en el no entendimiento de las razones de la otra persona. Y normalmente cuando no entendemos, eso es la semilla que hace que no pertenemos. Es una especie de pescadilla que se muerde la cola y que nos impide crecer. Eso sí, una cosa importantísima, hay que entender que no entendemos a la otra persona y también tenemos que pedir una restauración. La restauración que necesitamos normalmente no es material, no es una indemnización, no es que esté en la cárcel. Necesitamos una restauración energética de nuestro corazón. Es decir, nuestro corazón está dañado y necesitamos que lo sanen. Para eso hay herramientas muy bien definidas que permiten esta sanación y permiten recuperar la energía que se nos ha quitado con el daño y se nos ha quitado con las acciones que nos han dañado. Cuando alguien nos ha hecho daño, tenemos que entender que tenemos que recuperar nuestra dignidad, nuestra energía, nuestro poder. Cuando alguien nos ha hecho daño, nos ha hecho pequeños. Nos ha hecho pequeños y nos ha hecho vulnerables. Para poder perdonar, aparte de entender cómo funciona el perdón, tenemos que sentir que nuestro corazón recupera esa fuerza vital que nos ha sido arrebatada. Para eso, para recuperar esa parte que nos ha sido arrebatada, es fundamental hacerlo desde la paz y desde el amor y nunca desde el rencor. Cuando estamos reclamando algo que es nuestro y lo hacemos con ira o con agresividad, estamos arrebatando algo a otra persona que piensa que es suyo también. Entonces, bueno, tenemos que conseguir desde la paz y desde el amor y desde el entendimiento hacer que la otra persona entienda que la deuda es en esta dirección y que tu corazón está dañado. En ocasiones, la otra persona no sabe siquiera que te ha hecho daño y entonces es mucho más fácil, ¿no? Pero en otras ocasiones la otra persona se cree en su derecho de hacer este tipo de cosas y las ha hecho con pleno conocimiento y pensando que son buenas tanto para sí mismo como para ti también, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues hay que buscar un equilibrio y esto, claro, es muy difícil hacerlo solo.